lo que se puede hacer es correr hacia el jajaja me vale como estrategia es que lo veo tío lo que pasa es que con la m3 esta de los huevos bueno a ver ahora mismo lo tengo bien osea si vienes te puedo cubrir perfecta ostia a ver a ver también habla muy pronto que me ha disparado algo y no se lo que asi estoy viendo con este de trigo a ver si a mi no me ven tanto por donde es por donde hay que pensar donde estoy yo vale ah me han pillado si vamos me he cargado 5 o 6 para algo servir me cojo a t dale esta pat es yendo hacia el no obstante salgo contigo con el a t para meterle si si que yo si ostia estamos perdiendo el ultimo punto preciosidad de momento nuevecito de paquete hombre si algo tiene la 129 que prime la broma el problema estaba que yo estaba de de cual líder estábamos haciendo la coña y de golpe dije y lo dije por comandancia y de golpe empezó a escuchar de comandancia y yo me cago en dios no no ni idea estoy metiendo en el pepazo por reservacion nos damos esto sergio y un pavo piro juan muerto muerto hostia suena ahí que seguro que nadie te veía ahí gilipollas no actualizado en el sur para poner nodos un poco alejados del punto gracias no sabes no 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 tiene que tener uno open en el barco y los touroxx y las trincheras en el barco está en el centro uno muerto encima del bunker un pantera en punto muerto en la casa otro en el touroxx del fondo Estoy muy bien quitar el punto, eh Así bien Eh, MSUA A ver si puedes acercarte así a Porque si no nos liberamos la presión Y vamos a cuenta gota Nos vamos a hacer la cortina de un Pantera, marca exacta, no tengo pepos, eh Vale, vuelve a pinguearlo Marca exacta, se mueve Hacia el punto Si, retrocede Hola Tío, estoy por la roca A ver si me colo por aquí Estoy colándome por la roca La MG esa fuera Cuatro fuera Garry, 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 marca exacta Marca exacta, Garry Vale, ponlo con observación que estoy muerto Pongo como defensa Estoy campeándolo Pero no tengo pepos, tío Qué puta Eh, ser, ¿quién llevó la sacha? Me han petado el camión Me han petado el camión No la choco Voy a intentar quitarlo Me lanza pecho, eh Ah, la puta mierda Tío, yo creo que desde el barco le puedo dar al Garry, ¿sabes? Ay, tapa justo, tío Eh, lo voy a intentar igualmente Eh, ¿se es una MG? Hola Qué chotazo Cuidado que hay una MG encima del bunker de la izquierda El plano, no el Tobruk Marca defensa Vale, marca defensa Me quedo por ahí Es que lo veo desde aquí, tío A ver si afino y le doy, ¿sabes? Sería la hostia Vale, le ha tirado Le va a tirar una meta de mi Vale, le ha tirado Una precisión Vale, cortisimo No, no lo hagas más Va a tirar una precisión Eh, guadal Nos habían puesto un opi aquí en la playa Ah, no se le ha ido pa' al lado ¿Has fallado? Si Au Es una Geber ¿Ha quitado el Garry? Si Buenisimo He quitado uno aquí Y... Y... Avanzan, avanzan desde mi cuerpo hacia la trinchera, ¿vale? Atentos Pues si Al prevenidor Tío, ¿Dónde está el hijo de puta? Ah, tío Ahí metió Eh, 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 eh Es otro de la playa Vale, va a ser pasada Vete los barcos, tío Hay que subir el opi Hay una Geber a mitad de subida Por aquí Más o menos Ahora cambio el opi Venga, venga, venga ¿Qué cojones? Un tanque disparando aquí al barco ¿Qué cojones? Un tanque disparando aquí al barco ¿Qué coño? ¿Por qué, no? ¿Sabes? No te muevas, no te muevas, chino No te muevas Muerto Muerto De cabeza, además Uh, veo la cabeza caer en la playa Jajajaja Vamo' Mantener cañón arriba Entramos la trinchera Destruido, puesto enemigo avanzao Madre mía, estoy que me salgo Estoy que me salgo con el bazooka, tú Una putada solo tener dos pepas Mira, eh, ira, ira, ira Vaya destrozo Madre mía Yo sabía que me hicieron Pero... Ya bajé el dopo y detrás te ves cuatro Y le ha dado al tinto ¿Con quién estás? Eh... Un señor que se llama Posh Ah, bueno Aquí opi o algo Dos muertos Posh es... Es como tú Ah, bueno Caldala Pero es que sea un gran tirador En la ca... Detrás de la casa destruida tiene que haber algo Tiene que haber algo Uff Javier, en la casa rota hay gente Voy pa' allá y le meto un pepo Ay mierda ¿Ha sido de cerca? Desde... desde la casa Vale, pues ¿Qué pasa? ¿Parao? Vale, no tiene un opi Detrás de la casa No hay uno Vale, tenemos un opi Aquí ya en el... Dentro del punto Yo le he metido dos pepos Y no le he quitado opi No sé si será... Algo más Vale, lo van a perder ya Está detrás del humo Tío La casa destruida, eh ¿Desde dónde? ¿Desde dónde te ha llegado eso? Javier... Desde el otro lado del búnker ¿Cómo a mí hace...? Ah, yo... Yo soy abajo ¿Pero por qué estoy limpiando todo? Cuidado, cuidado, eh Los chinos me cago en diez, tío He metido un pepo en la casa Ya ves Los tenemos ahí Va, tío, nos va a quitar el opi Joder Bueno, yo voy a jugar más con los pepos Me he quedado corto Qué lipo ya Tengo los pies aquí, delante de mí Hostia ¡Hola! ¿Eso ha sido tú? Sí, sí, sí Se la ha comido uno Se la ha comido porque ha sonado a ropa mojada, ¿sabes? Sí, sí Es que estoy mirando con los prismáticos de lejos y veo hacer... Un tío Tío, hay un tío literalmente... Pero literalmente metido en un arbusto O sea, si fuera a la vida real Entre la polla tiene una rama, tú No recordaba lo divertido que era pegar así... Topazos, ¿sabes? Con el bazooka, tú Pero bueno, ya... Este último ataque lo veremos en otro vídeo Puede venir...